Todos tenemos inseguridades y por supuesto los hombres no se salvan de esto. Lo que no saben es que varios de ellas son en vano porque a las mujeres no se encantan. En este momento de la historia se le exige mucho al hombre que se vea cada vez mejor, que cumpla con los cánones de estética que la sociedad va imponiendo con el paso del tiempo. Toda esta presión social y mediática produce inseguridad en muchos hombres y es por eso que en este video te quiero compartir 10 cosas que te pueden hacer sentir inseguro pero que a muchas mujeres no se encantan. Aquí no encontrarás los típicos consejos para enamorar. Aprende a entrar en la mente de una mujer y convertirte en su próxima fantasía. Hola, mi nombre es Katy Moscoso, bienvenido de vuelta a Atracción Lab y mucha atención porque en los próximos minutos se va a compartir información valiosísima. Si eres nuevo por aquí te invito para que te suscribas al canal y por supuesto para que le vayas dando like al video porque yo sé que te va a gustar. ¡Ay, confía en mí! Ahora sí vamos con la lista. Inseguridad número 1. Vello corporal. Así es, es que cada vez más hombres se rasuran, se depilan o incluso se hacen depilación láser para acabar definitivamente con los vellos de diferentes partes de su cuerpo. Si tú eres de esos hombres que se siente acomplejado por tener vello corporal pues no te me achandres corazón porque hay muchas mujeres que disfrutan de esto. Ahora, si la decisión es personal y tú dices no me siento para nada bien con el vello de tal parte o tal otra pues estás en todo tu derecho de quitártelo, eso sí es claro. Pero a lo que me refiero es que no puedes sentirte pues muy mal, muy triste o menos que otros hombres porque tú tienes esta característica. Número 2. El estado del corte de cabello. Y es que hay hombres que si no están perfectamente delineados, cortados pues si su pelo no está así perfecto como siempre lo quieren llevar pues se sienten mal, no quieren salir a la calle, no se dejan ver por nada y resulta que a veces las mujeres ni siquiera nos fijamos en eso porque es que el pelo un poco largo no se ve mal más cuando ya hay atracción y a veces despelucado o bueno con un poco más de volumen se ve hasta sexy entonces no te preocupes por eso. Muchas veces puedes ponerte hasta una gorra y salir de una porque no va a haber inconveniente alguno. Inseguridad número 3. Tener que comprar regalos caros. Y esto pasa sobre todo cuando algún hombre está interesado en una mujer que es demasiado linda o que es demasiado codiciada. Entonces piensan que tienen que comprar regalos carísimos, tienen que comprar joyas, tienen que llevarla a un viaje así súper wow o a un lugar así muy top, muy play para poder quedar bien con ella, para hacerla sentir bien y resulta que esto no es así del todo. O sea, si tienes los recursos para hacerlo pues me parece genial, me parece buenísimo y bacano que los dos lo disfruten. Pero sobre todo cuando estás conociendo a alguien pues esto no es necesario irte así como con toda de una vez. Para esto es mejor ser creativo muchísimas veces y para eso no necesitas mucha plata. No sé, supongamos que esta niña te dijo que le gusta, que su libro favorito es El Principito y no se burlen porque El Principito es un muy buen libro. Esto, digamos que a ella le gusta El Principito y resulta que tú supiste una exposición que hay del Principito acerca de las frases así más destacadas de este libro y la sorprendes con esa invitación. Eso sería súper lindo y puede que no gastes mucho dinero en ese tema. Bueno, tantas cosas que de verdad con creatividad pueden sorprender a esa persona más que si le compras algo carísimo. Entonces creo que todo va como en lo que tú quieras generar en ella y muchas veces las cosas pequeñas son más lindas que algunas cosas que son muy grandes y con esto tampoco te estoy mandando a ser tacaño. No, nada de eso. Solo que si no tienes los recursos, pues hombre, tampoco te puedes matar la cabeza o explotarla o decir como, no, terrible, estoy un fracasado porque no tengo plata para comprarle algo carísimo a esta niña. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, las personas detallistas siempre son muy especiales. Los hombres detallistas nunca pasan de moda. Pero tienes que tener en cuenta eso, que para ser detallista no necesitas mucha plata, no necesitas tantos recursos, no. Solo necesitas tu creatividad. Desde el primer hola hasta la primera noche juntos, toda historia de amor empieza con una frase. Entra en circuloderreyes.com diagonal 100 frases y aprende más de 100 frases para que una mujer se abra a ti como no lo ha hecho con ningún otro hombre nunca. Oído a este, número 4, número de parejas sexuales y experiencia. Muchos hombres todavía piensan que cuanto más sexo hayan tenido con mujeres o más novias hayan tenido, pues más machos son, más atractivos para las mujeres son. Y esto es algo que ha vendido el machismo definitivamente. Así como muchas otras cosas. Porque cuando hablamos de machismo, obviamente nos ha afectado a las mujeres durante toda la historia. Esto está clarísimo. Pero también le ha hecho mucho daño a los hombres. Y no me voy a poner a comparar porque obviamente le ha hecho más a las mujeres. Pero tengo que reconocer que a los hombres les ha hecho también daño. Esto me parece súper importante hablarlo porque es que ustedes no saben la cantidad de hombres que nos escriben y dicen Bueno, resulta que yo tengo tantos años y no tengo experiencia o no tengo tanta experiencia o soy virgen. Y yo sé que a algunos les puede causar risa porque esa es la presión muchas veces que se le ejerce al hombre. Entre hombres, claro está, ¿no? Como de, uy no, mucho luce. O sea, de hecho, utilizan la palabra virgen para insultar a algún hombre. Cosa que me parece totalmente estúpida. Y más hoy en día cuando las mujeres valoramos la selectividad en los hombres. ¿Y a qué me refiero con esto? A que un hombre mujeriego no es selectivo. Simplemente es alguien que está tratando como de llenar su ego conquistando o logrando involucrar emocionalmente o sexualmente a todas las mujeres que pueda. La que se le cruce. Y un hombre selectivo pues sabe que puede que le gusten determinadas personas pero también sabe que tiene a diferencia de los animales un raciocinio y que no se puede dejar guiar por impulsos biológicos únicamente sino que nosotros como humanos podemos escoger a nuestras parejas dependiendo de ciertos intereses que tengamos y por eso no se mete con cualquiera o con la primera persona que se le atraviese. No. Entonces, todo esto genera que uno como mujer o una como mujer más bien se sienta halagada porque no va a ser un hombre así como que ok, sal conmigo y listo sino que como es selectivo pues claramente le está enviando a uno la señal de que uno es especial. Bueno, y en cuanto a contarle acerca de tu experiencia o de tu falta de experiencia de compartirlo con tu pareja pues ya es decisión tuya tú veras si lo haces pero si de pronto tienes mucha experiencia has pasado por diferentes relaciones o lo que sea pues tampoco te recomiendo que te blanquees o que digas que no tienes mucha experiencia solamente para verte selectivo con esa mujer o para verte como un angelito porque pues angelito no es nadie pero pues es tu experiencia nada que hacer es el bagaje que ya tienes y si la tienes pues no yo creo que lo que importa en una relación o con una persona va desde el momento en que uno empezó a hablar con ella involucrarse con ella y pues el pasado simplemente es el pasado sea bueno o sea malo que puede afectar en algunas cosas claramente pero pues uno tiene que tener la madurez suficiente para asumir que una relación es importante desde que uno empiece a involucrarse con esta persona inseguridad número 5 las manos bueno, y muchos hombres se sienten a veces acomplejados porque las tienen muy grandes o porque las tienen ásperas porque claro a diferencia de las mujeres que usamos cremitas y muchas cosas pues muchos hombres no lo hacen hay unos que sí hay otros que no y ok, si no lo haces pues ok es tu decisión no hay ningún problema pero no te sientes acomplejado porque a muchas mujeres nos puede parecer muy chévere que un hombre tenga las manos grandes o incluso que las pueda tener un poco ásperas y si tienes las manos pequeñas pues tampoco te acomplejes que esto no tiene ningún problema yo creo que ni siquiera esa chica ni siquiera se va a fijar en tus manos otra cosa es las manos sudorosas cosa que a muchas mujeres nos parece así súper lindo porque que un hombre te agarra la mano y como que sude le da a entender a esa chica o nos da a entender que está un poco nervioso que está un poco ansioso o que está tratando de hacer las cosas como lo mejor posible y eso le genera esa ansiedad entonces como que es algo lindo no te preocupes si te suda la mano no empieces así como ay te está sudando la mano bueno deja que fluya eso es sudor por tus manos número 6 olor a sudor ok y esto está dividido pero a lo que me refiero es que así como ustedes encuentran muchas veces mucho atractivo en el olor natural de una mujer no me refiero al perfume que usa sino a su olor natural pues las mujeres también encontramos un atractivo enorme en su olor natural o en el olor natural de un hombre que nos llama la atención entonces con esto no te estoy mandando a que no te bañes o a que llegues después de jugar fútbol y después de dos días sin bañarte dando la chica que te gusta para que perciba tu olor natural no no se trata de eso solo que muchas veces el perfume hasta sobra o sea aquí entre nos que no salga de aquí a mí no me gusta mucho el perfume yo sé que muchas personas dicen como no a las mujeres me encanta el perfume masculino a mí no me gusta no me gusta mucho el perfume o sea esos olores así que no son reales y y que muchas veces los usan mucho hombres entonces uno va a diferentes lugares y huele a lo mismo como que no que pereza todos tenemos un olor característico y cuando a uno le gusta a una persona muchas veces ese olor se convierte en algo así como no delicioso y cuando se pone en perfume pues ese olor se pierde porque huele a perfume como puede oler cualquier persona entonces pues creo que muchas mujeres pueden pensar también de esta manera y disfrutar del olor natural ahora hay mujeres a las que les encanta el olor a sudor como tal por lo menos lo que les decía después de un partido de fútbol de un partido de tenis o de entrenar pues muchas mujeres sienten mucha atracción por este olor entonces tampoco te acomplejes por este tema o sea que saliste de entrenar y te llenas así de perfume pues creo que tampoco es como lo adecuado además que pues finalmente los seres humanos sudamos recuerda no te estoy mandando que seas un cochino no señor usted tiene que bañarse usted tiene que ser aseadito pero no se me acompleje por el olor a sudor a eso me refiero por eso número 7 cejas pobladas en este momento y bueno he visto que en unos países más que en otros hay hombres que se depilan las cejas porque no les gusta tenerlas tan pobladas entonces se sienten así súper inseguros pero hay muchas mujeres al igual que yo que amamos las cejas pobladas y las cejas pobladas se ven divinas de hecho en este momento están de moda las cejas gruesas para mujer y las hacen así como con micropigmentación y todo el tema pero a los hombres se les ve espectaculares esas cejas yo creo que a muchísimas mujeres nos encanta eso de los hombres porque muchas veces cuando se depilan la ceja entonces se puede ver muy perfilado y pierden la gracia además que pues uno de mujer que se depila o una de mujer que se depila ve que le van saliendo raíces y que tiene que depilarse pronto entonces cuando uno ve a un hombre como con raíces que le está saliendo la ceja como que piensa pero para qué así es o sea tiene la ceja gruesa divina no tiene necesidad de hacerlo entonces el tema de las cejas que no te acompleje para nada a mí me parece divina es verdad ahora si no tienes las cejas pobladas pues eso tampoco es un problema todos somos diferentes unos tienen más cejas que otros otros tienen ahí tres pelitos y ya y que pues es como la característica de cada uno y si alguien te va a querer pues te quiere como eres y ya inseguridad número 8 los dientes bueno y esto no solamente en los hombres sino también en las mujeres sobre todo aquí en América Latina que somos como muy cuidadosos con este tema y que siempre nos están bombardeando como con mucha publicidad de diferentes pues marcas que ofrecen ponerte una dentadura así perfecta que parecen como de esos chicles de antes que eran pastillitas así tal cual para no decir la marca de los chicles pero yo entiendo yo entiendo porque yo pasé por esto yo tenía los dientes torcidos y sé que cuando uno tiene los dientes torcidos uno no se ríe con tal libertad uno se tapa un poquito la boca o si tiene al menos un diente torcido como que no siente tanta tranquilidad entonces se ríe así no y lo que uno hace con eso es como atraer más la atención hacia lo que se está tapando o hacia ese complejo que tiene porque yo me acuerdo de cuando yo me reía antes de ponerme brackets claro está la gente era como ¿qué tienes? ¿por qué te tapas la boca? y yo como no es que pues tengo los dientes un poquito chuecos pero esto le pasa a muchas personas entonces yo creo que deberías como tener tranquilidad mira una cosa es la higiene oral y otra cosa es que si tienes de pronto un dientecito ahí torcido que no está perfecto o si no tienes el diseño de sonrisa así perfecto como un cantante de reggaetón o bueno como muchas personas que tienen esos dientes así súper perfectos no hay ningún problema de hecho los dientes no son perfectos de hecho los dientes no son totalmente blancos pues los dientes son como color hueso no se ven muy naturales también los dientes tan blancos entonces como que no debes acomplejarte por esto puedes claramente recurrir a una ortodoncia si sientes que es necesario sobre todo por el tema de mordida y esa cuestión me parece que es vital y si sientes que quieres hacerlo si eso te va a dar más seguridad corazón yo te apoyo hazlo porque yo creo que uno tiene que hacer todo aquello que le pueda como hacer sentir más seguro pero pues si no te haces ortodoncia o por el momento no tienes para hacértela o lo que sea pues no te sientas mal por eso desde que tus dientes estén limpios no hay ningún problema y algo en lo que tenemos que tener cuidado tanto hombres como mujeres es pues el tema del aliento el tema del aliento es vital y más como este guacamole o algo así eso sí es súper importante tener la mentica chiclecito lo que sea o bueno tener una buena ingenioral eso es supremamente importante pero corazón deje de taparse la boca cuando está sonriendo muéstrenle su sonrisa al mundo inseguridad número 9 el tema de las emociones y aquí quiero volver a lo mismo que les estaba diciendo hace rato así como estaba comparando como que el porno ha vendido una imagen así del hombre que tiene que ser así whatsapp pues en este caso también nos han vendido la idea siempre de que los hombres no lloran o a cuántos de ustedes no les dijeron eso cuando estaban chiquitos no llora el hombre que los hombres no lloran porque de una vez se identifican que es como algo de alguien débil de alguien que finalmente no es hombre algo así pero pues eso no tiene nada que ver con ser hombre o no ser sino que es parte de todos los seres humanos por eso yo le digo a las personas cuando te dan ganas de llorar simplemente llora yo soy mayorona y me parece que descansa el alma y descansa el alma pero si un hombre tiene ganas de llorar pues para eso tiene lagrimales o si no entonces los lagrimales serían solo para las mujeres y para los hombres no es un tema muy machista pero mira que aparte de eso a las mujeres nos parece como muy lindo ver esa sensibilidad de los hombres a muchas mujeres nos gusta esto porque primero si lloras no sé viendo una película viste alguna película si vemos algún perrito o un animalito entonces bueno lloras estás expresando tus emociones y estás como generando confianza con la otra persona porque le estás mostrando eso esa persona te genera la suficiente confianza como para expresar ese tema y además que es muy tierno pues o sea un hombre que tenga la fortaleza de poder llorar bueno es un hombre con mucha personalidad que no se guía por ese tipo de estereotipos que les estaba hablando anteriormente es algo lindo olvídate que te vas a ver ridículo nada de eso para eso tienes lagrimales si quieres sacar algo sácalo si quieres llorar en frente de alguien hazlo estás en todo tu derecho número 10 y con esto yo creo que voy a hablar un poquito de lo que ya venía hablando antes en otros puntos porque este número 10 es una inseguridad muy grande y es el tamaño si el tamaño de exactamente lo que están pensando si señor del miembro viril esto es algo que causa mucha inseguridad en muchísimos hombres si ustedes no ven publicidad por muchas partes como agranda tu etcétera etcétera es la masculinidad de un hombre eso no hace a alguien más o menos hombre y tienes que entenderlo la otra vez me escribió un hombre tiene dos hijos está casado hace ya varios años y esta es una gran inseguridad en él porque él dice es que yo siento que pues eso me contaba yo siento que no tengo a mi esposa satisfecha siento que tal vez en algún momento ella va a sentir la necesidad de pues buscar como alguien que tenga el miembro viril más grande o algo así y se ganó un regaño mío con mucho amor como siempre porque siempre es con mucho amor los regaños son con todo el cariño del mundo le dije como a ver o sea que te pasa empezando esa mujer a ti te escogió tiene dos hijos contigo eso no tiene absolutamente nada que ver esta es esa es otra de esas cosas que vendió el porno que esos son los hombres que las mujeres quieren muchas mujeres no buscamos eso no queremos eso o a muchas mujeres incluso nos puede aterrar a un tamaño demasiado grande lo que sea que saca a alguien con un tamaño así enorme si definitivamente no tiene ni idea de cómo usarlo entonces yo le decía esto a él como tu esposa está contigo hace mucho tiempo te ha dicho algo acaso no ella nunca me dice nada de eso solo que yo lo siento como que hombre no te pongas a pensar en esas bobadas más bien como sea más creativo refresca muchas de las cosas o sea yo no he estado casada nunca pero creo que en un matrimonio pues hay que ser muchísimo más creativo es otro nivel mucho más allá que un noviazgo y creo que también es más importante pues el tema de cuidar muchos detalles entonces ahí le di un par de consejitos pero le dije no te vuelvas a complejar por eso o sea trabaja en esa inseguridad ya le identificaste corazón pero trabaja en ella porque a ti no te va a hacer falta parecerte a el que no es Prilla o a Nacho Vidal en ese aspecto para poder hacer feliz a tu mujer no definitivamente no ay Katy pero es que no se puede negar que hay muchas mujeres que les gusta eso y no sé qué pues obviamente que hay mujeres que les gusta más eso pero hay otras que no pues que este mundo está lleno de personas y todas pensamos diferente entonces a lo que me refiero es que no te puedes acomplejar por este tema tú tienes lo que tienes y ya hay cosas que uno tiene que aceptar y que uno tiene que valorar y más bien darles un uso adecuado o hacer lo mejor que puedas con eso eso lo he visto como en libros de seducción de personas que han sido muy exitosas o en el caso de los hombres también de hombres que han sido muy exitosos que no han necesitado de pues parecerse a Nacho Vidal o de ser divinos o de todo lo que la gente piensa que puede componer a un hombre así súper seductor no entonces corazón estos son esos 10 tips que espero que te sirvan para que trabajes más en esas inseguridades que puedes tener como decías al principio todos tenemos inseguridades y les quiero preguntar ¿alguna vez han tenido algún tipo de inseguridad de las que hablamos aquí en el video? cuéntenme aquí en la cajita de comentarios y si salieron de alguna de esas inseguridades también den tips den tips que pueden alumbrar el camino de algún otro hombre y eso sí lo que te decía con respecto digamos a los dientes si puedes mejorarlo hacerte una ortodoncia una profilaxi lo que sea pues hazlo si eso te va a hacer sentir mejor pues hazlo si operarte no sé la nariz te va a hacer sentir más seguro pues hazlo son decisiones que tú debes tomar si por el contrario piensas que no estás de acuerdo con este tipo de mejoras o de cambios porque tienes que aceptarte como eres pues también es válido pero lo importante es que tú seas feliz a este mundo vinimos a vivir una experiencia linda llena de muchas cosas a aceptarnos a querernos bueno no a marcarnos la vida entonces nada pues te mando todo el amor del mundo muchos besos te quiero muchísimo y te invito a que me sigas en mis redes sociales me sigo como Katty Moscoso en Instagram y pues en otras redes sociales también en TikTok en Facebook y también te espero por mi canal de YouTube Katty Moscoso pero ya nos vemos con nuevo contenido muy muy pronto bye